La música será, que se le da la coche por favor Yo sigo en un día, ya no existe, no hay mañana, ya pasó No hay mañana, ya no hay mañana, ya no hay mañana No hay mañana, ya no existe, no hay mañana Ya no pasó, no hay mañana, ya no hay mañana Pero no hay mañana, ya no hay mañana Bueno, exactamente en el mes que hicieras Que nunca, doce veces, el malo se fue Para que no hay, no hay, no se regala Yo creo que no lo sé ¡Ah! Yo lo sé Yo lo sé Yo voy a enviar Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Yo lo infiré ¡Gracias! 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 Vean como quedó en el barrio Que lo hubiera, que lo hubiera Ya no existe